¡Suscríbete al canal! Pero nos vamos a jugar con el personaje de Sonic Vamos a darle aquí en la primera Como les quiero comentar que ya había visto Ya Kid Peach nos invita al castillo para que vayamos a comer un pastel Prácticamente Y ahora si lo que les estaba comentando es que he visto Super Mario 64 Es un juego que me gusta mucho Nunca lo he jugado pero Yo lo quería jugar para el canal Pero como vi que había un mod Que era el de Sonic que ya les había dicho Entonces me llamó mucho la atención Y me pareció interesante y divertido poderlo subirlo con Sonic Y aquí sale nuestro personaje Como es juego de Mario Solo nos van a tratar como Mario Solo nos van a hacer todos los textos Los audios van a decir Mario En vez de Sonic Ya bien vamos entrando al castillo entonces Esta es la serie que está En si reemplazando la de los Caballeros del Zodiaco Que recién la terminamos Y aquí nos dice que él va a ser el encargado De las cámaras y de todo eso Y que entremos Esos son los controles en si lo que nos indica Sin esperar más entremos Aquí estamos dentro del castillo Y nos dicen bienvenidos Y ya era hora de que regresaras Guajajaja Ese es el dragoncito El villano Que siempre la secuestra a Beach No me acuerdo el nombre Ya saben hay que darlo todo Pues nos tenemos 4 vidas Aquí está un amigo Veamos que nos dice Me alegra de verte La princesa ha sido nuevamente Nuevamente como así Secuestrada o capturada Y que tenemos que ir cogiendo estrellas Para ir desbloqueando las puertas Que cada número En cada puerta hay un cierto número Que debemos de cumplir Como podemos ver En la esquina superior derecha Tenemos 0 estrellas Entonces tenemos Algunas puertas Nos van a decir Que necesitamos 3 para acceder a ella Mientras no Como es el principio Tendremos La de aquí Si ven que no nos dice No nos pide nada Y para acceder a la misión Tenemos que Saltar al cuadro Y así ingresaremos a la misión Aquí nos dice El jefe Bombong Aquí nos indica Que tenemos que hacer Para la estrella Aquí nos dice Que el jefe de bomb Un jefe de bomba O como sea Está en la cima Del risco Y hay que ir Y vamos a ir donde el jefe Sin perder más el tiempo Uy Toma ahí Madre mía Me caí Cuidado 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 Que nos pegue esa cosa Salta Bien Sonic Vamos ahí Un golpe Gaba Ya Pondes a ver Los que ya han jugado Este juego En total Son 100 estrellas Por vídeo Estaba pensando Subir 2 o 3 Joder Casi me cae Esa cosa Y hay que ver Si es que Subo Todas las estrellas Al canal O una La subo Fuera del canal Como sea Hay diferentes Pantallas Entonces Quiero ir Aquí Los Tras frases Frutas Si Uy Ah Me cago Bien Y aquí Está el jefe Bomb The Big Bomb Dice Dice que Como así Escaro La montaña Que Es el más Poderoso O algo así Que no Podremos escapar Y que Tendremos que Tener una lucha Con él Para poder Ganarle Vamos a ver Cómo se hace Espera A ver Ya Aquí tenemos Que alzarlo Madre mía Me equivoqué Aquí Si nos coge Nos manda afuera Eso Saltó Desde De abajo Venga Acá Tú eres Muy fuerte Es Más Derrotado Algo así Ah Otra vez Bueno Casi Me caigo Y lo que les iba diciendo Hay que evitar Que nos Coja Ay Joder Esperemos Esperemos Miren lo que Le voy a hacer Ahora No 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 Me cago Me cago Cuidado Me cago Cuidado Me cago Ven acá Pueden ver Ahora Si está moviendo Vamos rápido Ah Ya Otra más Madre mía Que no la puedo coger No Me cago Otra vez Joder Que no la puedo coger Bonito Bien Toma Otra vez Pero ahora ya es más complicado Si bien No se deja No se deja Pues le haremos Esta Wow Bien Ya la cogí Toma Que no puede ser Que hayan derrotado Al Rey Bon Big Bon Y que aquí está Tu estrella Mario Por haberme derrotado En este caso Sonic Y bueno En si Esto es lo que Tenemos que ir haciendo Ya tendremos Nuestra primera Estrella Y ya cumplimos La primera Misión Y si Así es el juego Vamos a guardar No, no guarde No, no guarde Joder Después guarda Y Regresando ahí mismo Tendremos otro pase De otra misión Aquí está Aquí esta es la de Esto ya hace un poco Por lo que he jugado Bueno Lo he visto también En YouTube Con Mario Nos dice Sí Mario Es verdad que vos derrotaste Al de Big Bon Genial Eres muy fuerte Pero serás rápido No creo que seas más rápido que yo Te reto a una carrera Sí Sí Vamos Aquí El primero Que llegue Joder que me gana Joder que sí corre Hay que tener más cuidado No hay que dejarnos No hay que dejarnos Casi La lia ahí Bien Rápido Rápido Que nos gana la carrera Uy que ya está ahí Me iba a dar la vuelta Pero como aquí tenemos El atajo Por aquí ahorita Le vamos a ganar No Aquí me voy a demorar Bien Ya viene atrás Ya viene atrás Ya viene atrás No 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 puedo Cedo A ver Bien Un minuto con ocho Le ganamos Digo Y dice Wow En realidad Eres Muy rápido Y aquí está La estrella Y así ya tenemos Dos estrellas Y así ya tenemos Veamos si hacemos otra Y con esa ya terminaría el capítulo de hoy La otra es muy fácil Por eso espero Es oficial Perro, no, no, déjame, déjame, déjame Y ya está, lo liberamos Y ahí están los estrellas Como pueden ver tengo tres vidas La otra vez me mató Hay que tener cuidado con eso No, 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 no la puedo coger o la vuelvo Pero así sí la cojo Ay, no la cogí Pero a ver, estamos aquí Eso, ahí ya está Pero bueno, eso sería todo en los próximos videos Tengo ya pensado en entrar en una Nueva Nuevo cuadro No sé, hay distintos cuadros Aquí hay uno de agua Otros así como tipo Tipo de lava Así como en Mario Tradicional Y aquí nos está diciendo Lo que les está diciendo Que con tres puertas ya podemos ir a abrir otra Es para ir variando Y con todo Si les ha gustado Denle me gusta Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!